La Muestra de Cine de Palencia Estáis viendo una exposición que ha preparado la Muestra de Cine de Palencia gracias al Festival de Cortometrajes de Soria, porque al final todos pertenecemos a lo mismo, que es a la cultura. Y lo que importa es la colaboración. Entonces esta exposición viene de allí y es de una ilustradora que se llama Bamba Terkap. Y lo que pretendemos es ver a mujeres con mucha fuerza dentro del mundo del cine. Y de esta manera, luchar por la igualdad. Entonces mezclamos esos dos temas, lo que sería el cine y lo que sería el feminismo, la igualdad. Lo que pretendemos es dar la relevancia que tiene la mujer, el papel que ha jugado en el cine y que juega en la sociedad y hacer ver que la mujer tiene ese poder en cumbrarla. Música 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 Música